¡Y señoras, aquí está el loco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué jugador! ¡Túmele las cuatro recuerdos! ¡Empieza el retorno de Arlo! ¡Hombre está lucido! ¡Un capote que se acerra! ¡Allí estamos en los lobos! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Cuál es la pierna! ¡La pierna! ¡Aquí está la puerta de acera! ¡Un loco que decide lo que pasa! ¡Ven a esas señores! ¡Pierna el segundo abre! ¡Un capote que se encuentra! ¡Ah, pierna el segundo abre! ¡Ahí está! ¡La jugada del retorno de Arlo! ¡Esta jugada pinta para ser las que paga el monito! ¡Ahí está el copacapote! ¡Coniendo pie a tierra! ¡Es que lo venga! ¡Aquí está la puerta de la diana!